Desde una cama y en pijama Y en pijas y en pañales Tú me amaste a mí Y sin valerme por mí misma Puedo amarte igual Sin valerme por mí misma Si es tu voluntad Aquí también estás conmigo Como tratando de decir Que he llevado en brazos de tu madre Tú me amaste a mí Teniendo logros tan pequeños Puedo amarte igual Teniendo logros tan pequeños Si es tu voluntad Tú ya has andado este camino Que yo quiero seguir Y en un pueblito treinta años Tú me amaste a mí Con miedo y entre lágrimas Puedo amarte igual Con miedo y entre lágrimas Si es tu voluntad Tú ya has andado este camino Que yo quiero seguir Con llanto y con sudor de sangre Tú me amaste a mí Tan débil y tan incapaz Puedo amarte igual Tan débil y tan incapaz Si es tu voluntad Tú ya has andado este camino Que yo también quiero seguir Inmóvil desde una cruz Tú me amaste a mí Y pase lo que pase Yo puedo amarte igual Y pase lo que pase Será tu voluntad Tú no vas a dejarme sola Estarás aquí Porque desde la eternidad Tú me amaste a mí Tú no vas a dejarme sola Estarás aquí Porque desde la eternidad Tú me amaste a mí 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 Tú me amaste a mí